O sea, sería genial para el Goto, al menos, su debut de que gane, normal, la serie, y la siguiente, si es que pasa PSG Quest o Gamax, pues que ganen y avancen a enfrentarse a Tundra, ¿no? Que, digo, Tundra, a Team Falcon. Digo todo eso porque estaba Skeeter ahí. ¡Ah! ¡Ah, caray! ¡Enigma de Kuroki! ¡Ah! 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 ¡Interesante! Listo, listo, listo. A ver, amigos, vamos a ver, ¿la pelea viene por la runa o no? Y sí, ¿agarran a Miracle? No, de nuevo, ahí está. Miracle logra tomar entonces ahí la runa, pero le va a costar la vida. ¡Miracle! ¡Toma por la runa! ¡Se va a morir Miracle! A manos de Reality, y ahora Stoic dice, ¡ah, no importa! Se llevaron el kill sobre el carry, y justamente es el otro carry que se lleva el kill. Vamos a ver, en medio. ¡Uy! Mira, mira al keeper cómo lo tiene a Sumel. Sumel dice, ¿qué está pasando aquí? Mira, veamos un rato a Sumel y vuelven a matar al Rubik. Ya la había mencionado, el Rubik estaba muy adelantado. Si el Goto lo chapa, le hacen la combinación y ya está. ¿Qué está pasando con el Spectre? Ahora el Spectre le hace el chocolatito, ¡mira! ¡Oh, están haciendo su panca en toque! ¿Qué está pasando, mano? ¿La línea del Goto con Febes? Al toque están aprovechando, ¿ah? De nuevo. Cuidado, Yeezy. En la parte verde va a morir a manos del Gota. ¡Killing Spree para el Gotito! Ya tiene tres kills. ¡Saludito! ¡Ay, ay, ay! Su mail le responde el saludo. Y el Goto dice, ¡toy fino, papi! ¡Ya estoy! ¡Listo! 38.15 ahorita, y ahora van a ir por... ¡Oh, oh! ¡Cuidado, eh! Derruption del Goto. Saca del Tempest Double. Vas a seguir peleando. Midnight Pool también utilizado. Y ahora que estoy, llega. Cuidado con estoy. Quieren... ¡Oh, no! Muy buena para matar al Quispe de la Luz. Y ahora su mail va a seguir avanzando con el Tempest Double. Aplica el Spark Rate. Otro golpe más. De nuevo. Este es el Flux. Spark Rate. El Flux ralentiza. Otro golpe más. Y se va a morir, estoy. A manos de su mail. 7-2 el marcador. El Goto presionando medio. Ya dejando a Febes solo en la parte top. Y pobre Spectre, hermano. No puede lidiar por ahora. Y está dependiendo de lanzar Spectre al Dagger para asegurar las hits. Come tu desayuno tranquilo, hermano. Deja de estar renegando. Disfruta una partida chill. Listo por ahora. Newmie se va a estar muriendo en la parte de top. Termina llevándose el kill sobre este Keeper. Y hermano, ya estás incomodando bastante al Keeper que esas travel... Todavía llegaría a minuto 10 aproximadamente. A menos de que no lo sigan molestando, ¿no? En este equipo, ¿no? En este caso le hemos visto stackeando. Porque uno puede decir, pero los stacks lo hacen 5. Están renegando ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver en la parte de la media. Lo quieren matar a su mail. También el Facebook utilizado por parte del Rubik. Rápidamente también utilizas. Lo que viene a ser el War of Réplica. Llega Miracle y mete golpe, ¿ah? Mete golpe Miracle peleando con las ilusiones aquí. Por ahora también matan a Kuroki. Dos bajas por parte de Enigma Galaxy. 8 a 4 es marcador. Tomar su tiempo. Y ese tiempo vamos a ver si se lo permite, se lo da la gente de Enigma Galaxy, ¿no? O si misma espectra se puede crear espacio para farmear. Pero a este ritmo, el goto, hermano, con un Dominating. En la parte de abajo, ahora van por Cachal. También mataron al Tony. Ah, se mataron al Rubik. Oh, ya, era Rubik murió en base, mano. Su mail lo mató. Pobre Rubik, mano. O sea, no ha sido la partida del Rubik, honestamente. El goto aplicó el CTE IVA. Bueno, CTE IVA, papu. Honestamente, abajo. Nuevamente, van a estar matando ahora este Darcyr. 11 a 4 marcador, queridos amigos. El goto también activó la purga demoníaca. Y ahora, mira. De nuevo, Matthew sabe que hay un guard. Pero el goto... ¡Olé! Bueno, bueno. Ahí está el Disruption. Evitó el daño principal. Pero el goto, al parecer, se va a morir. El goto no quiere morir, ¿ah? El goto no quiere morir en esta partida. Pero se va a morir. A manos del Keeper. ¡Cobra venganza! Inmediatamente, su mail. ¡Qué matas a mi gotito, eh! ¡Qué matas a mi gotito! Otro golpe más. Jizzy. De Quinesia utilizada. Wallow réplica por parte de Cachal. Y se van a dar cuenta de este stack. El cual puede aprovechar Miracle. Porque acaba de comer Rocoto este Sven. Aplica el goto de Strange. Van a seguir peleando por acá. Ya, ya. Róbate, ya. Listo. Stoic está cerca para sacar level 6. No, está robando experiencia. Pero aún así su mail va a matar al Tony. Sí, al parecer también hay pelea aquí. El Rubik. ¡Uy, no! ¡Uy, no! Señor Rubik. Ya no hay telequinesis. ¿Le ha robado Stormhammer? Pero esto le va a molestar a Miracle. Ahí dice. ¡Uy, no! Yo estoy enojado, papi. Toma. Pasa para acá. Diamante para el Free. Lo matan a Stoic. ¿Ustedes creo que es la sexta muerte del Rubik? Ah, sí. Sexta muerte del Rubik, amigos. Van a seguir peleando. Kuroki se encuentra con Yeezy. Justo llega el Goto. ¡Lo encierra! ¡Goto! ¡Ah! Lo anticipó el Tiny. Pero esto le va... No. Tiny, Tiny se va a morir. Si quiere tepear ahorita el Goto. El Goto tiene el Disruption. Purga demoníaca. Anda al baño, Lazy. Lo matan al Tiny, mano. Listo. Vamos a ver. Va a seguir la pelea de la parra. Cuidado, Black Hole, para agarrar al Spectre. No, hermano. No deja por mirar nada al Spectre. La Mercurial se muere. Y ahora van a seguir peleando. No estampide. El recreo. Dice Centauros. Salgan niños a pelear. O la réplica también utilizada por parte de este Darcyr. No tan efectivo, amigos. Ahí tienen que pelear con el mismo Tempest Double. Y 19 a 5 el marcador. Queridos amigos. Porque ahorita Stoic se puede morir a mano de su mail. Ay, mira. Llega también aquí el Centauro. Salta. Pero el Rubik ha robado el Double Edge. Lo cual, pues, no sé si... No. Al final, mano. Rubik y Keeper mueren. No hay nada más para hacer. Van a seguir avanzando. También lo van a matar a Tony. Tony Montana. Grande mafia. Grande cop. Adiós. Vamos a ver por aquí otra muerte más. 22 a 5. 22 a 5. El comando WhatsApp. Todos tienen WhatsApp, mano. Todos tienen WhatsApp. Así que puede ingresar rápidamente por aquí. Cuidado. Niumi se puede estar muriendo. Estampida. Adiós. No, es que no. Cachal. Cachal. Cuidado, eh. Cuidado. Cachal. Te van a hacer tu nombre. Cuidado. A ver. Reality. Cuidado. Van a pelear. Mira, llega. Oye, Febos está asado. Lo busca. No. De nuevo. Otro golpe. Adiós. Monster Kill para Febos. 24 a 5 el marcador, amigos. Y es una partida... Muy complicada, ch. Adiós. Adiós. Se muere. Se muere Yeezy a manos de Febos. 26 a 5 el marcador. Y hay pelea también en la parte. Cuidado. Hace para aquí también. Mira que lo quiere matar aquí también al Keeper. Estampida utilizada por parte de Centauro. Reality. Sigue peleando. Adiós. Sigue pasando por aquí. Cachal. Se va a estar muriendo ahora. Vacuum. Igual lo replica. No es suficiente. Miracle. ¡Oh! ¡El Gota! Salvando a Miracle de una muerte segura. ¡Sí! Lo salvó con el Disruption. Le dice. No, Miracle. Que queden 5. Que queden 5 nada más. Le dice. ¡No! Le dan su tiba. ¡Oye! Miracle tepeando al Gota. El Gota le está diciendo. ¿Quién se salvó? ¿Quién te salvó? ¿Ah? ¿Quién te salvó? Yo te tipeo. Acuérdate. Muchas gracias, papi. Le dice al Gota, papi. ¡Oye! El Gota lo tipeó como diciendo. ¡Oye! ¿Quién te salvó, papi? ¿Te ha salvado? ¿Por quién? Ese Gota, ¿no? Oye, mi gracia. Mi gracia le dijo el Gota. Así le dijo. Dime tú qué vas a hacer con la Radiance. Si el Centauro... ¡Mira! El Centauro blinquea y lo mata al Rubik, loco. Ya estás muerto. No, te vas con el Centauro. Dice. Ok. Tengo Magi. No, no hay problema. Aguanta un ratito. Buyback del Rubik. ¡Auch, man! Es que esto es demasiado. ¿Qué estamos viendo, loco? This is too much, bro. Ya te lo llevas, ¿ya? Ya, mira. Mira, Colt dice. Hay que acabar rápido, ¿ya? Para prepararnos para mañana. Para nuestro... Para nuestro... Siguiente rival. De nuevo. Ya está. El Gota ha hecho buen trabajo. Honestamente, el Gota en esta partida, amigos. Muy, muy buen desempeño del Gota, ¿eh? Rotaciones. Haciendo... No, pues... Lo matan al Rubik. No, matan al Kispe de la Luz. Llega Kachal. Vacuum. Igual lo replica. Sumail muere, pero tiene Aegis. Febes aguanta. Tiene Magic Wand. Stormhammer por parte también de Miracle. Y... Yizzy. Y no, la zapatilla se va a morir. Ya está. O sea, ya es lanzar GG, amigos. Quieren sorprender. ¡Ay, ay, ay! Pero mira cómo lo sorprende. ¡Ay, ay! ¡Oh, yo soy Miracle hoy! ¡Ay, chivolo! ¡Ay, qué! Yo soy T.I. Winner. ¿Tú? ¿Tú a mí? Le dicen. Toma. Kachal muere. Muere también el Tiny de Yizzy. Miracle dice. Y hay que terminar esto, hermano. La verdad. Gonex y ya está. ¿De nuevo? Es que ahí está el problema. No le han dejado hacer nada al espectro al inicio. Esa línea que tuvo Febes y el Goto. Arriba. La han aprovechado al máximo. Hubo buybacks, ¿eh? Están esperando que alguien salga, pero... Bueno, el Centauro te va a aguantar mucho. Está trabajando en Lotus también. Uroki solamente ha metido un Black Hole en toda la partida, ¿no, amigos? A ver. Listo. Miracle avanza y dice. Adiós, Darcyr. No hay buyback. Van a seguir peleando. Cuidado, el tossback por parte de Yizzy. Venga para acá, señor. Kuroki. Ya está. No hay problema. GG el lanzado, amigos. Y está. Primera partida. Opa. Kuroki. Mano, ese espectre honestamente no ha tenido impacto en la parte. O sea, la dejan sola al espectre con el Centauro. Y desde ahí yo... Ya. No, mano. Oye, quedó impar con esa muerte el espectre. Paz. Ajá. Quieren cerrar. Nom, nom, nom. Quieren cerrar. Nom, nom, nom. Jajajaj. Nom, nom, nom. Tres, dos, dos. Ajá. Tres, tres. Ajá, dos, dos. Tres, tres. Dos, dos. Tres, tres. Gracias.